Es verdad, te he visto besar a un nuevo amor Y la verdad, me duele y me pade el corazón Y ahora como le digo a este corazón herido Que te olvide que te has ido Que es un idiota que de todo te has perdido Es verdad, tu ausencia y la ansiedad te adoro ya Y la verdad, la soledad es limpio Solo en la madrugada, tu perfume en mi almohada Pensamientos que me matan Y a mis brazos que andan Amar Que nunca supe valorar tu amor Ahora por ti sufro solo en la habitación Yo solo recuerdo Me mata el deseo de hacerte el amor Oh, 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 oh Yo solo recuerdo Yo solo recuerdo Yo solo recuerdo Y la verdad Es verdad Que siempre recuerdo Que hay un día No recuerdo Que hay un día Es verdad, tu ausencia de la ansiedad me angulia Y la verdad, la soledad es mi peor poña Y ahora como le pido lo que nunca le he ofrecido Lo único que necesito es calor, pasión y un poco de cariño Es verdad, no quiero seguir sufriendo así Y la verdad, prefiero la muerte a estar sin ti Y la verdad, prefiero la muerte a estar sin ti